Fortalecer el control migratorio transnacional, verificar que los extranjeros que ingresan al país cumplan con los requisitos migratorios y evitar la migración irregular que son aprovechados por estructuras criminales de trata de personas, es el objetivo por el cual se continuará implementando el plan gobernanza, dijo Luis Arevalo, viceministro de seguridad y gobernación. Este plan gobernanza va enfocado específicamente a contrarrestar la migración irregular dentro del territorio guatemalteco. Toda aquella persona extranjera que no cumpla con los requisitos al momento de ingresar al territorio guatemalteco, y se lo resumo en estas palabras, quien no realice su respectivo control de ingresos al territorio guatemalteco, se encuentra en forma irregular dentro del mismo, y por lo tanto, lo contemplado dentro de este plan gobernanza y de conformidad a la ley, pues el mismo tiene que ser expulsado del país. Es un tema que lo estamos poniendo en práctica, lo estamos trabajando con países como Santador, como Honduras, cualquier ciudadano de estos países o de cualquier otro que ingrese por las fronteras terrestres o pasos irregulares o no reconocidos al territorio guatemalteco, y que no realice su respectivo control migratorio de ingreso, va a ser retornado a su país. Los resultados del plan gobernanza realizados en los departamentos de Huehuetenaco, San Marcos, Totonicapán, El Quiché, Retauleu, hasta el 4 de julio del año en curso, según la Policía Nacional Civil, reportan 255 extranjeros remitidos a su país de origen por la Dirección General de Migración. Los extranjeros que no cumplían con los requisitos migratorios para permanecer en el país, son originarios de El Salvador, Honduras, Brasil, Haití, India, Somalia y México. Para DCA TV Informo, Noe Pérez.